La situación sigue siendo complicada en muchos lugares, hay lugares donde se nota una mejoría mayor, hemos recuperado algunos caminos, pero la situación sigue siendo compleja. Y cuando te digo compleja, no solamente hablo de la cuestión productiva, que de por sí ya está muy afectada, sino también esta crisis ha ido abordando otros aspectos sociales que tienen que ver con dificultades en el plano de la salud, porque hay gente aislada en diferentes lugares, chicos que no pueden asistir a la escuela, porque en el campo donde viven tiene problemas para acceder. Y también se han visto afectadas las ciudades, como es el caso de Venado Tuerto, donde tenemos un clima social muy complejo, producto de que muchos vecinos han visto amenazada su vida cotidiana por el anegamiento de las calles, porque en muchos casos agua que ingresó a las viviendas. Entonces es una crisis que va repercutiendo también en el ámbito económico, hemos visto una caída, un descenso de la actividad económica en toda la zona. Nosotros sabemos que, más allá de que las ciudades tienen, como en el caso de Firmat también, su anclaje industrial, su sector industrial fuerte, sabemos que todo tiene que ver con el campo y con el dinamismo que eso provoca. Y esa transferencia de recursos que el campo hace en estas fechas del año, con inversiones y con... bueno, no se está dando. Y por supuesto hay un descenso notorio en toda la actividad económica que también nos preocupa. ¿Cómo se está actuando desde el nodo para tratar de ayudar a esta situación, teniendo en cuenta que se dice que va a ser un invierno más llovedor que lo habitual? Sí, las perspectivas no son buenas. En eso vamos a coincidir. Y nosotros tenemos, fundamentalmente, tres aspectos para trabajarlo. Estamos haciendo coordinado con la Secretaría de Recursos Hídricos, con la Dirección Provincial de Vialidad, en los casos que compete a cada una de las áreas. Fundamentalmente en tres escenarios. Un escenario de emergencia, por supuesto que tiene que ver con atender estas cuestiones que surgen o que pueden surgir producto de un fenómeno en una localidad puntual. Un escenario de mediano plazo, digamos, que es tratar de recomponer el ritmo de obra que nosotros llevábamos. Por último, lo que vendría a ser la proyección, porque nos debemos un estudio nuevo de la cuenca. El otro día comentaba esto y un señor me decía, pero ustedes no saben todavía cómo funciona la cuenca. Sí, nosotros sabemos, conocemos los niveles, interpretamos medianamente cómo es el funcionamiento de cada una de las cuencas. Pero sería como ir al médico con una radiografía de hace cuatro o cinco años atrás, tratar de entender lo que nos pasa ahora. Creo que los sistemas productivos han cambiado, que el urbanismo en los pueblos también ha tenido modificaciones, se han enclavado nuevos barrios. Y que todo esto ha repercutido indudablemente sobre la dinámica hídrica. Los escurrimientos son mucho más rápidos, tienen otro tipo de velocidad, el impacto sobre las localidades es mucho mayor. Y en este sentido hemos tratado de generar vínculos con las casas académicas, con las casas de estudio. La semana pasada estábamos delineando uno con la Universidad Tecnológica, hemos hecho lo propio con la Universidad Litoral y aspiramos a un trabajo en conjunto, inclusive convocando a profesionales de otros países para poder encontrar en diferentes aspectos de trabajo una solución integral al problema. Gracias. Gracias. Gracias.